Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que les estoy dando los vídeos, tío, gente, vamos a empezar con un Eden Blessing, tío, vale, con un Eden Blessing y veremos a ver qué toca ahora. ¿Qué toca ahora? Vámonos, la cabeza cabra. Uy, pues no está mal el ventilador. Estaría guapo que le den fuera activa y poder elegir el ítem. Hostia, eh. Ya, eso sería muy vasto. Eso sería muy fumada, compañero, la verdad. Eso sería muy fumada, en verdad. Vale. Tainter Lost, tío. Tainter Lost. No sabía que un personaje así fuese que, en plan, tan difícil personaje a la vez fácil, ¿vale? Porque depende del arranque que te toque, si fuese fácil o no, ¿no? Podamos hacer tantas cosas, tío, en Repentan, ¿sabes? Que es una locura, tío. A mí me ha encantado Tainter Lost, la verdad. Si te quieres divertir más con Tainter Keeper, por ejemplo, ¿vale? Con Tainter Keeper, tío. Uno más uno desde el principio, eh. Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar, tío. El uno más uno desde el principio es muy fuerte, chavales. La pluma carrea, ahí. La pluma carrea. ¡Oy! Me iba a caer encima el cabrón. ¡Ojo! ¡The war inmerso! Vale, me lo voy a reservar. Sí, sí, tal cual, eh. Me lo voy a reservar, chavales. Esta va a soltar lágrima cuando muera, que sí. Aro, chavales. Que, por cierto, vi una oferta y pillé todos los Devil McCry. McCry 1, 2, 3 y 4. Por 10 euros, tío. Me lo voy a pasar, tío. ¿Sabes? La saga Devil Devil McCry me lo he me lo he pillado hasta el 4, tío. Vale, vamos a darle... Ahí está. Ya tenemos monedas de nuevo, chavales. Pero ya no he desbloqueado ningún Tainter, pero tiene pinta de ser divertido. Sí. ¿Sabes? Y a mí los Devil McCry me encantan, tío. El 2 es el que menos me gusta, ¿vale? El 3 es mi favorito, ¿vale? Los remakes están muy bien. Sí, sí, sí. No, pero lo que yo he pillado es AC de Collection, tío. Los de Play 2, tal cual, ¿eh? Los AC de Collection. Vale, espérate. Vamos a buscar la... Vale. Uy. Cuidado. Ah. ¿Qué hace Wario Invertido? Esto. Crea una trampilla. Mira, ha visto como el 1 más 1 ayuda bastante, tío. ¿Por qué tiene el ventilador? Por un Eden Blessing. Por un Eden Blessing, tío. Vale, fuera. Me va a venir muy bien ahora el Dice Shark. Por lo que pueda salir ahora en el pacto, ¿no, tío? Esto me lo llevo. Y esto me lo llevo. Hay que llevárselo, chavales. Hay que llevárselo. Entonces voy a hacer roll en la tienda. El trinque de las llaves. ¿Qué trinque de las llaves? No me he fijao. No me he fijao. No sé qué trinque habla. Compañero. ¿Está aquí? ¿El trinque de las llaves? No. Ay, no sé. No sé dónde está el trinque, tío. Dice Shark. ¿Cómo sabía que estaba aquí, tío? ¿Cómo sabía que estaba aquí, tío? ¿Vale un D20? Ah, vale. No lo sé. No lo sé. Y ese guatí maquiná, titán, leyenda. Leyenda. Vámonos. Ay, no tenía que haber pillado en verdad. Digo, a ver si me sale un cofre con ítems, tío. ¿Sabes? Pero bueno. La ultra secreta, chavales. Vamos a explicarlo. Da igual. Lo explico 20.000 millones de veces. ¿Por qué supe que estaba aquí? Porque aquí hay un espacio, ¿vale? Que hace en forma de L. Que conecta con esta sala. Con esta y con esta, ¿vale? Entonces, pues, al hacer así, ¿vale? Va a hacer forma de L. Entonces, tiene que conectarlo así, de tal forma, ¿vale? Que, por ejemplo, también puede estar aquí a la derecha. También podría estar. Que podría estar aquí también. También podría estar, ¿vale? Vale, pero yo creo que ahí arriba no está. Porque aquí tiene pinta de estar la ultra secreta, ¿vale? La super secreta, mejor dicho. Ah, pues no. Me he dejado calladísimo, ¿no? Pero eso, normalmente es así, ¿vale? Tiene que haber como un espacio entre sala y sala. Y que conecten entre ellas, ¿vale? Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo te va la room? La habitación muy bien, tío. La habitación muy bien, compañero. Gracias, hombre. La habitación limpia. Por si acaso. Vale, fuera. ¿Qué dice el insoso? ¿Cómo está? ¿Qué tal la semana? La verdad es que he cansado este, tío. Porque he tenido muchos jaleos de llevar a la mamá por hacer papeleos, citas de médico y tal, tío. Y toda la mañana para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, ¿sabes? Y a la vez, entrenando. Y a la vez, aquí. Vamos. Uno para, chavales. Hijo de puta. Hijo de puta. ¿Cómo me ha dado al final, tío? ¿Cómo me ha dado al final, tío? Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza. Ahí está, chupete. Chiquito. Voy ahí antes a la tienda, ¿vale? Por si acaso, tío. Grande el Ariel. Vale. 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 Estoy usando la espalda, tío. Una recopilación de Klee, ¿no? La verdad, tío. Porque hacemos lo imposible para que no nos den los... Los hits, tío. Vale. Vamos ahí. No voy ahí al boss, tío. No me encuentro cómodo en hacerme estas salas, ¿sabes? Vale. Vale. No voy ahí al espejo, tío. Ya hemos pillado daño y tears, ¿vale? Y mira, voy a enterar aquí. O no. Vale. No pudo ser. Nada. Menos más, ya, ¿vale? Que estoy llevando auriculares de esto, tío. Porque lo de ponerse tantas horas seguidas los cascos, tío. A mí me dolían incluso las orejas, ¿sabes? Yo solamente me los pongo cuando a lo mejor juego un juego de estos guapos que requiere sonido inmolvente y todo eso. Eso sí. Pero para este tipo de juegos no hace ni falta, tío. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Porreputa! Porque a veces que me duele hasta la oreja, tío. Y la cabeza también, a veces. ¡Ey! 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 Mejor. Así nos quedamos, sí. Gracias so much, my friends. Welcome to the channel. Welcome to the channel. Amigo. ¿Vale? Tenemos 50% de descuento, tío. ¿Vale? Otra vez proctosis. Ponad el lío, tío. Si habrá que pillo proctosis, se pillo proctosis de nuevo, chavales. Solamente me falta la velocidad de disparo, chavales. Madre mía. Vale. Más bombas. Perfecto, tío. Cuidado. ¡Uy! ¡Uy! Uy. Yo digo, ya está. La he cagado. La he cagado. ¿Vale? Pillamos esto así. Nada más. Vámonos. Esto es lo que yo quería. Qué buena, tú. Perfecto. Me ha salido este piso, ¿eh? Con velocidad de disparo y más tías también y daño. Y ya con proctosis. ¿Sabes? Vale, va. Dios. ¿Visto cómo revienta ya teniendo el triple shot de la carta, tío? Cuidado. Cuidado. Cuidado que está la cosa muy mala. Venga. Estamos aquí concentrados, tío Estamos también frágiles, chavales Estamos muy frágiles, tío ¡Qué dice el cabezón! ¿Cómo está, hombre? ¿Cómo está el fin de allá? ¿Relajadito o qué? ¿Vale? Venga, fuera ¿Nada? Vámonos Voy a buscar la... Bueno, la tienda y la sala del tesoro, ¿no? ¿Librando ya, no? No, ya que pesa trabajar Claro, traba dos días ya, vamos ¡Uf! Lío, puta He trabado dos días y tiene cinco Cinco días libre Será sin vergüenza Toma, caos Vámonos ahí con caos Al lío con caos, coño ¿Qué lío, puta? ¿Qué es tu mejor título de la tienda? ¿Qué es tu mejor título de la tienda? Puedes verlo en el título Mi personal mejor título es 67 67 Joder, un cofre que se abre Y no sale nada, tío Es increíble, ¿eh? De lujo, ¿no? ¿No ha visto nada raro por ahora, o no? Cabezón Por ahora, bien, ¿no? Yo bien, tío Relajado, ¿sabes? Tomándome el dominguito relajado, tío Vale, va De momento bien A ver Que al principio te lo venden muy bien Y ya lo hago luego Te viene la sorpresa ya, ¿no? Buenos días Gracias por hacer directo Gracias a vosotros por estar aquí, tío ¿Viste la velada? Sí Lo vi, lo vi, lo vi Vamos, me lo vi entero, tío Me lo vi entero Tenía yo aquí mis frutos secos Y estaba yo aquí entretenido Viéndolo, tío Para mí ha sido muy Muy entretenido Muy guay, tío La verdad Ya quitando lo último Lo de Anuel Pues lo demás ha sido perfecto, tío Y yo os digo A mí me gustaría participar en una, tío Por ver cómo te preparan y tal ¿Sabes? Cómo te preparan Y el cómo te ves Cómo te puede ver En un ring, ¿no? Porque a lo mejor te prepara Para esa pelea Y a lo mejor en el ring De repente se te olvida De todo lo que has entrenado, ¿no? De todo lo que te han enseñado, tío Te lo juro, cabezón Por lo menos una vez En mi vida Hacer eso, tío ¿Sabes? Una vez En mi vida ¿Sabes? Diemperos ¿Qué tiempo tenemos? Ah, mira Minuto 15 y estamos por aquí Vale, vale, vale Perfecto, chavales Vamos a buscar La calavera marcada Vale Y ojalá, tío Lo que pasa es que, como os digo Esta gente Son de Buscan números Gente grande y tal, ¿vale? Gente conocida Gente que han hecho Una hazaña importante Que haya sido Viralizado O lo que sea ¿Sabes? Vale Que tú hayas Una hazaña Que digan Hostia Este no vea lo que ha eso ¿Eh? Y claro Por lo menos Ya nosotros Lo que hemos hecho Ya es algo Ya también Con el tema De hacernos Una Racha importante Y también Por lo menos De llevar a la comunidad Hispanoblante A lo más harto ¿No? Dios Casi me da, tío ¿Vale? Y... Venga, va Coñone, venga Coñone, tío No está nada mal Vamos a la tienda ahora ¿Sabes? ¿Vamos a ir a la tienda? No, no Toma Cometelo, hijo Sí, sí Ah, pues ya está Me lo he comido Chavales Vamos, hijo Vamos a Nerfearnos un poco No pasa nada, hombre Vamos a Nerfearnos Y ya está Está bien Gratuito Correcto Se me ha ido Un pelín para abajo El de esto, tío Y ya está Al carajo ¿Sabes? A fortune A lo mejor cabezón Hablo yo por ahí Cabezón Que ya hay contacto por ahí ¿Quién sabe? Si me puedes meter en algún lado esta vez Cabezón Fíjate ¿Quién sabe? ¿Sabe? Cuidado Cuidado El agua El agua Estoy un pelín Estoy echando el pelín Chavales Buenas Chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy echando el pelín Me estoy cagando Lo bueno es que quitamos demasiada vida, tío Es que quitamos demasiada vida Me cago en la puta Dios Vale, va Vale, va Vale, va Nunca es demasiado guati Siempre hay que quitar más Correcto Tipo, gracias por el follow Y yo ¿Ha salido el mensaje? Se ha escuchado lo que se ha hablado Pero no ha salido el mensaje Ah, mira Que aquí hay Hostia En el En el En el En el OBS No sale, tío Tiene el war record No Hostia, mira Espérate Voy a actualizar esto Chavales Javila ¿Cómo ¿Cómo era esto, tío? Eh Actualizar Ahora Vale, vale, vale Y yo Que en el OBS No me salieron Los mensajes Curioso, oye Que me cago Vale Yo ojalá tuviera el war record, tío Pero lo vamos Lo vamos a intentar Y lo vamos a tener Esa latitud Que Espérate Vale Vale, nada El fuego De Edmund, ¿no? Vale Fuera Cuidado ¿Cuántas horas? Más de 6.000 horas Ya vale 6.000 horas Poquita, en verdad Empezando Empezando todavía ¿Sabes? Joder Con las jeringas, tío Venga ¿Y el record Dónde está? No sé Por ahí ¿Cómo puede ser? Pues claro Yo llevo jugando Chavales Desde 2014 ¿Tienes el infinito? Pero sí Tres infinitos Me hice, chavales Tres infinitos Gente Primer stream Hispanohablante En conseguir el infinity Cuando salió Repente Ya iba yo A por el infinity Gente Vamos en tolo alto ¿Vale? ¿Vale? Tácame carta Por favor A ver Esta Esta no Uy La blanca Tío La madre Que lo parió Vale Pues espérate Ya lleva esto ¿Vale? ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? No quiere ¿Cómo hace para no aburrirte? Porque estamos intentando hacer ahora Un war record de rachas, tío Del Containted Lost Hacia Hacia Blue Baby ¿Vale? Intentando hacer un war record de rachas, tío Y hemos llegado hasta 67 De rachas Sin Sin morir, ¿vale? Haciendo run seguidas Sin ACR Sin reiniciar ni nada ¿Vale? Todo lo que salga, ¿vale? Además Que está incluso Uf, cuidado Que está incluso En este archivo Con la racha de 67 Si Aiza no te Hombre Si a mí ya Aiza me Aburre, tío Pues claro Que lo Lo dejaría, tío Es como un día De 80 Yo lo digo Muchísimas veces El día de mañana Que yo ya me dejarte, tío Así, tío El día de mañana Que yo ya me dejarte, tío Tranquilo Que No lo voy a jugar forzado Chavales Lo que pasa es que yo tengo Este desafío, tío Y este desafío Me tiene encarrilado Porque sé que se puede conseguir, tío Uy, Dios mío Cómo he esquivado eso Me cago en todo, macho Cómo he esquivado eso, tío Me va a matar No Menos mal Menos mal Pues mirad En un año y pico Yo llevaba una racha de 45 Y no subía a pena Y en un año y pico Conseguí de 45 A 67 de una ¿Vale? Cuando llegué a 67 Paré ¿Vale? Paramos las rachas Para descansar y tal Nos hicimos otro Death God En Play, ¿vale? En Play 5 Para tener el platino Del Isaac En Play Que no lo tenía Y era algo como que me faltaba ¿No? Tener ese platino Del Isaac, tío En Play, ¿sabes? Y lo conseguimos Y volvimos con las rachas Más fuertes Y más ganas La verdad Aunque ahora Estamos perdiendo Cuando llevamos rachas De 5 Por ahí, ¿vale? Estamos perdiendo No estamos teniendo Rachas altas, ¿vale? Pero estamos volviendo, ¿vale? Lo que es que esto Hay que tener Mucha paciencia ¿Vale? Mucha Mucha paciencia, tío Por eso De 100 Cuidado Está hecha la guía Está subida en YouTube Compañero Pone guía de 0 Tú Death God Más ¿ ловés Más 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 Vale Yo tenía Rebirth Y le tenía Hace 22 horas Y me instalé los DLC Y se me borró todo Bueno Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Joder Joder No sale nada, eh Y encima que llevamos caos, tío Llevamos caos, chavales El tomate, venga Hasta que ahora te quedaría No lo sé Hasta que me canse Hasta que me Hasta que me canse, tío Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale De verdad, eh No os gusta ni nada la wasa, ¿eh? No os gusta ni nada la wasa. Cuidado. ¡Ello! Vale, let's go, ¿qué tal? Perdona, échale, es que voy sin Holly, tío, y me estoy poniendo de los nervios ya, ¿eh? Estoy harto de esquivar ya, tío. Vale, chavales, voy a hacer una cosa ahora, ¿vale? Bueno, voy a hacer una cosa ahora. Justicia. Deci, es la secreta. Me ha dado la vida extra, me ha matado. Hostia, tío, me ha dado... La vida extra, tío, del B-Ray, ¿no? Me ha dado un B-Ray, creo. Sí, sí, me ha dado el B-Ray justo. Me voy. No quiero saber nada más, tío. No quiero saber nada más, tío. Dale like, compartid el canal, suscribidse y que estéis... ¡Vamos! ¡Vamos!